Me vi pasar por habitaciones desiertas. Las estrellas bailaban de mente sobre el cielo azul. En el campo los perros aullaban con fuerza y los copos se sacudían ante la embestida del viento. De pronto, el silencio, un sofocante escalofrío, hace brotar venenosas flores de mi boca. Del ramaje cae como de una herida el pálido rocío. Cae y cae como la sangre. Del vacío engañoso del espejo se levanta lentamente, como lo hacía lo indefinido. Desde el espanto y la oscuridad un rostro. Caín. Silenciosa susurra la cortina de terciopelo. Por una ventana mira la luna cual si mirara al vacío. A solas, con mi asesino, estoy ahí por fin. Silenciosa susurra la cortina de terciopelo.